De padre también ahí del párroco, de padre Antonio Machorro Reyes Bueno pues saludos también para él, para toda su comitiva, para la gente organizadora De este bonito evento, pues un saludo muy cordial Salud Juan Frito, vamos a bailar, se llama, se llama la antigüita y dice Vamos a bailar rico Echale, echale el lindaje Suavecito Arriba las chicas rojas, pero que bonito baila Ahí esta linda gente que dice en acción, compad Que bonita se veía, pero que la miré Y me sorrió, que gusté y me gustó Esta copa vino, compadre y bajé En mi corazón, y hacerla feliz De hecho lo que quiera, y lo entrego todo Yo sabré cuidar, no hay amor, me da mi modo Pero a la antigüita bonita, la antigüita Se ve la caliente, pero sin cartita De mucho amor, me da, va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, la antigüita Que me sancione, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Voy a querer una bonita Pero a la antigüita Se ve la caliente, florecita, artita De mucho amor, me da, va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, la antigüita De mucho amor, mi vida, va a tirar pa' arriba Se ve la caliente, florecita, artita De mucho amor, mi vida, va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, la antigüita ¡Suscríbete! 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 Y si me da el honor de tenerla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero a la antigüita catrere Vájale, 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 manos arriba ¡Arriba, arriba! ¡Suscríbete! ¡Ay, que dos, ay, que dos no más! ¡A la antigüita!